Vámonos rápidamente, vamos a bailar un tema sabroso, si señor, el número se llama Vámonos bailando sabrosos, el número nos dice Y seguimos bailando Los temas sabrosos Que se van en la grabación de la noche Para que se vaya con mi compache Introducciones video Video de la historia Víctor y publicidad desde atrás Y tu calabazota Y yo de la unión americana Y el amigo Bayo Vamos a bailar Los temitas sabrosos Que se van en la grabación de la noche André por inalcanzar mi llopas Vamos a oír Vamos a oír el sabroso La buena música quebradita De San Diego del Cerrito Sonido Dimensión Star Esto es la calidad de gente Hoy en esta noche nos vamos Nos te pinta sabrosos Ay que ritmo alegre André por todo la gente de casa Sintoniza a Solideros Villa Victoria TV ¿Cómo se llama señores? André con bastante sabor Bailamos Para discos más San Felipe del Progreso Bailamos, bailamos Música quebradita Música quebradita A Solideros Piña Victoria TV Música quebradita Música quebradita Bailamos Agua Azul Anarquí es sabroso Con bastante sabor nos dice La buena música que bradita Agoniza el sabor Sonido Dimension Star Hasta ahí quedó mi tema Este abrazo Adiós de la buena música que bradita Sí señor